Dime dónde está la llave de ese paraíso inventado para los dos Dime dónde nos dejamos las palabras que nos engordaron de alguna ave Tendría a los mil locuras de emborrachados de besos y no de alcohol Dime cuándo has sido el último de aquellos miles de besos que derramaste por mi piel Dime cuándo nos encontramos tan cansados que ya no podíamos respirar Tantos gestos compartidos Tantos hitos por compartir y me muero por abrazarte Remolcarme en tu cintura Ser la sabana que te cubra buscando esos momentos Sin agujas de un dedo y solo con el eco de tu voz Dime qué nos está pasando Dime qué nos está pasando Es lo que me has dado La vida sin sentido Es la vida sin color Voy creando Tus fantasías Dibujando Dibujando Esos momentos Esos momentos Sin agujas de un reloj Y solo con el eco de tu voz Me coge de tu voz Me coge de tu voz Me coge de tu voz Y me muero Por abrazarte Me coge de tu voz Revolcarme en tu cintura Revolcarme en tu cintura Ser la sabana que te cubra Buscando Esos momentos Sin agujas de un reloj Y solo con el eco de tu voz Mes added Me coge de tu voz Desde el eco de tu voz Por abrazarte Jugaotechnology Baja Active